Salida de esta primera serie. Caída, caída, caída. Cuidado, chicas, caída. Stop, stop, stop. Carrera parada. Salida de esta nueva serie. Comanda la carrera Mónica Cevane del Prat. Mónica Cevane, Leonor, Ladeira, Luka Limans. La vega, Luka Limans. Primera, head of the race. Luka Limans from Belgium, la corredora de Luz Verne. Luka Limans, Leonor, Ladeira, Jassi Trujol, Mónica Cevane. Cierra el grupo, la madrileña Claudia Fernández Padilla. Sigue Luka Limans. Primera, último a 400. Leonor, Ladeira, Jassi Trujol, Mónica Cevane, Luka Limans. Ladeira primera, Trujol segunda, Cevane tercera. Ladeira, Limans cerrando el grupo. La de Praceres Madeira primera. Se clasifican las primeras posiciones en los 10 mejores tiempos. Ladeira, Trujol, Trujol, Ladeira. Por un puesto directo a la semifinal. Uy, igualadísimas. La ley Galar. Jassi Trujol directamente a la final. La corredora del Sky. Buajes. Salida de esta nueva serie. Cabeza de Carrera Rosal 2-2-6 Carla Segundo de Almazora Club Pati Claudia Alba Coca La de Carbone Radical y del Novárez Primera Segunda posición Para Carla Segundo de Almazora Al paso por el último 600 Sigue Alba Coca Primera Carla Segundo Al rebufo de la Asturiana Carla Segundo Cabeza de Carrera Una carrera muy igualada Parece que se la van a jugar todo a la última vuelta Las seis corredoras Alba Coca, Carla Segundo, Giorgia Campitelli Las tres primeras La italiana de Simón Rana Tercera Carla Segundo, Alba Coca, Giorgia Campitelli Carla Segundo Salida válida de la serie La tirinesa Martina de Rosa Primera Lucía Lapón Segunda Sigue Primera del Turín Sigue Primera la corredora De Leyes de la corredora De Leyes de Editorio Patinatori Torino Ona Rodríguez del Prat Lucía Lapón Lucía Álvarez de Asturpatín La del City Ram Primera La del Prat Segunda Vuelve de Italien a la cabeza de carrera. Martina de Rosa, una Rodríguez, Lucía Lapón, Rita Freitas. Se clasifica la primera por puestos. Última vuelta, una Rodríguez, Lucía Lapón, Martina de Rosa. Una Rodríguez, Lucía Lapón. Era el salud, tercera posición, una Rodríguez por puestos. Era el salud. Sálida de la nueva serie Andrea Buedo, Rabadeira, Violet Brown, la francesa rapidísima detrás de la gallega. Una serie que ha salido rapidísima. Violet Brown, Andrea Buedo, Liendis Mercado, la de Rivas por el interior, fortísima. La corredora, la corredora, Madrileña del Rivas. Ollinis Mercado, Violet Brown. Aitana González, la gran dominadora ayer de los puntos. Primera. Ollinis Mercado, Liendis Mercado, Violet Brown, Andrea Buedo. Cartica, Jadadis Badán. 400 metros para el final de la serie. Violet Brown, Andrea Buedo. Cartica, Jadadis Badán. Ollinis Mercado, Aitana González. Laura Noya, cerrando el grupo del patín de oro. La Slap, última vuelta. Violet Brown, Cartica, Jadadis Badán. Andrea Buedo, Liendis Mercado. La primera por puestos, Violet Brown, Cartica, Jadadis Badán. Se la lleva la francesa, first position, Violet Brown. Salida de esta quinta serie. Cabeza de carrera, la corredora portuguesa del Roles Lamos. Dos al 247. Eliana Orishin. Ana Márquez, de Lagas del Piarza, portugués. Cabeza de carrera. Cabeza de carrera. Sigue Ana Márquez Primera, la portuguesa de Lagas. Señor Lades Codin Iria. Señor Femenino, cámara de llamada. Elena Orissi, la de Rola del Lagos primera Aumenta la velocidad, Orissi en primera, Blaske en segunda Paula Portela, la besada tercera Portela por el interior, se coloca primera la besada Paulita Portela primera, Elena Orissi segunda Se mete Portela por puestos Salida de esta sexta serie, Julia Spinn en el sitio gran primera Lola Estrada del JG Mireia Tellez en la del Prat a la caza de las dos corredoras que la preceden Lola Estrada al relevo, Julia Spinn segunda Mireia Tellez tercera Sofía Rojas cuarta El paso del último 400, sigue Spinn y Estrada en las primeras posiciones Última vuelta para la cabeza de carrera, Julia Spinn Lola Estrada La de City Run y la del JG Lola Estrada primera, Julia Spinn segunda Se mete Lola Estrada por puestos Y un fuerte aplauso a la italiana Elisa Foy, que lamentablemente tiene que abandonar la carrera Altyazoo Super Osteo Cierre